Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Leonel Casarino, del Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. Meditamos el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo que escuchamos hoy resuena de una manera especial esta llamada de Jesús como Juez de la Historia, que realiza para darnos pautas, criterios que son vitales para nuestra vida. Los benditos de mi Padre por llenar de humanidad, por paliar el hambre, la sed, la soledad, la enfermedad, haciendo presente el cuidado de Dios. Jesús, vengan, dice Jesús, por haberme curado, alimentado, calmado en mi sed, acompañado en mi soledad, ofrecido una palabra de aliento y de liberación en mi cautiverio. Jesús pone en el centro de estas acciones de bondad a los más débiles, a los que sufren, a los pobres, a los indigentes, a los que están solos. No son solamente criterios que parten del valor negativo de las acciones, sino que parten del valor bondadoso de las mismas. La bondad no es sólo una buena acción. La bondad parte de un corazón que ama, comprometido con la realidad humana. Como diría San Juan de la Cruz comentando este texto, en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Y como fuente de esta invitación es el mismo Jesús, que se identifica con el pobre, con el desnudo, con el hambriento, con el enfermo, con el que está preso, cautivo. Cuando lo hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. Mirar con los ojos de Dios la realidad de la vida y ser capaces de encontrar en nosotros, con la gracia de Dios, impulsos capaces de mostrar esa bondad, esa misericordia de Dios. Dios, esto es ya un gran paso en nuestro camino cuaresmal. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada Comprometer mi acción Donarme hasta la muerte Por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno Como amigo Y en la oscuridad Llevar tu luz Jesús, enséñame Tu modo de hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, yo quiero ser Compasivo con quien sufre Buscando la justicia Compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos sean fuente de alegría Que abrace tu manera de ser Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Quisiera conocerte Jesús, tal como eres Tu imagen sobre mí Es lo que transformará Mi corazón en uno Como el tuyo Que sale de sí mismo Para dar Capaz de amar al Padre Y los hermanos Que va sirviendo al reino En libertad Jesús, enséñame Tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Enséñame tu modo Señor Me conmigo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Abre el otro más humano En libertad Gracias por ver el video.